Estos turistas franceses compartieron su inusual encuentro con una manada de monos ladrones en Tailandia. A su llegada al santuario de vida silvestre fueron recibidos por varios primates que sigilosamente los atacaron para robarles sus botellas de agua y comida. Mira como este monito toma agua de una de esas botellas para saciar su sed. Los monos no terminaron sus travesuras y con curiosidad detallan los aparatos celulares con los que los graban y juegan con los zapatos de los visitantes. También se tomaron el tiempo para lamerle los brazos y por la expresión de este mono sabemos que fue todo un deleite. Pero lo más adorable de esta historia es que estos monitos los acicalaron como si fueran parte de su manada. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? ¡Gracias!